Muy bien, y tal cual lo anunciamos al comienzo del programa. Uno de los temas de hoy era hablar acerca del Fondo Monetario Internacional. Ustedes saben que la moneda argentina en estas últimas jornadas ha sufrido una durísima debacle y es por eso que el Gobierno Nacional, la semana pasada, en un intento de pedido de auxilio, si se quiere, fue a pedir ayuda financiera al FMI. Sobre este tema que puede parecer difícil, pero como siempre le invitamos a la licenciada Janina J. Jan porque nos parece que estos temas que parecen muy complicados, ella nos los baja, hace una bajada muy importante y que todos terminamos entendiendo. Janina, buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitar. Bueno, la verdad es que para que nos contextualices un poquito, o al menos para tratar de entender esto de cómo el país está viviendo esta economía política actual, ¿cómo llegamos a tener que pedir ayuda al FMI y para qué? Sí. Bueno, yo creo que el tema, digamos, no podemos entender la cuestión del FMI si no entendemos la marcha de la economía y de otros aspectos de la economía. Pero lo dividamos en tres momentos. ¿Por qué llegamos al FMI? ¿Qué significa un acuerdo de fondo? Y en tercer lugar, ¿cómo impacta esto a la sociedad? En primer lugar, llegamos al FMI porque se ha agotado, en primer lugar, que eso es algo que lo van a decir, el financiamiento privado. Entonces, esto quiere decir que las vías de financiamiento para la Argentina que viene endeudándose desde el último gobierno, a un ritmo bastante acelerado y preocupante, se han agotado. Entonces, ahora lo que queda, digamos, es el FMI. FMI, por eso veía algunas que habían hasta parafraseado la cuestión diciendo caímos al fondo. Porque, bueno, todos sabemos y en Argentina tenemos como una experiencia histórica reciente de qué significó. Yo recuerdo que justamente ese año entraba la carrera en las ciencias políticas, así que es un recuerdo que tengo bastante impreso también personalmente. Perdón que te interrumpa, te estás refiriendo al año 2001. El 2001. Porque en el 2001 fue cuando la eclosión, digamos, la crisis de todo esto que ya de la época de los 90 que se empezó a pedir ayuda al FMI. Te interrumpo simplemente porque se habla mucho de que este FMI actual no es el mismo que aquel del 2001, que muchos tenemos una connotación totalmente negativa al respecto de aquel FMI porque sabemos lo que significó para todos los argentinos. Pero, bueno, nuestro gobierno nacional, incluso muchos políticos nos dicen no, bueno, pero no es el mismo fondo internacional. No es el mismo fondo. Yo siempre digo, a ver, no hace falta ir a experiencias muy lejanas, sino Grecia, por ejemplo, es el caso. Ponen de ejemplo, pero no es el único ejemplo paradigmático. Y es más, hace unos días que lo comentaba un especialista en relaciones internacionales, Bloomberg, que Bloomberg no es 678, por las que conocen 678, es una cadena que habla sobre cuestiones financieras internacionales. Y creo que dijo Bloomberg, dijo, el fondo debe dejar de torturar al pueblo de Grecia. Porque el tema del financiamiento con el FMI, que es el FMI, que es el FMI, que es el FMI, y es por problemas de balanza de pagos, son los condicionamientos que va a aparecer. Entre esos condicionamientos hay algunos de los que Argentina ya tendría algunos deberes hechos. Entre ellos tiene que ver con la reforma previsional, que de alguna manera esconde, cierto lo que va a abrir es una especie de congelamiento de la previsión. Ya sabemos que hay parte de la inflación, más allá de que es mínimo, 5 o 6%. Ayer hasta escuché un periodista decir que, bueno, 6%, casi 6% cuando tenemos una inflación que hasta en los números, digamos, casi ficticios, de ciencia ficción, de 15%, se sabe que va a ser el 25% o más anual, nosotros vamos a tener, los abuelos están teniendo subas en sus ingresos de solo el 6%. Por otro lado, otra de las cuestiones que va a traer Aparejada es otra cosa que también está en discusión, que tiene que ver con la reforma laboral. Una de esas cuestiones, reforma laboral, quiere decir, una tiene que ver con las indemnizaciones, o sea, ya ahora nosotros vamos a solventar nuestros propios despidos. Por otro lado, también tiene que ver con el aumento de jornadas, y lo pensemos de esta manera porque es muy difícil entender la economía por su vida, hay que presentarla en relación a otros indicadores, que es algo que, bueno, el gobierno tendría que pensar. Por ejemplo, si pensamos el tema de extender la jornada laboral a 10 horas, eso va a decir que si yo antes tenía 5 trabajadores por 8 horas, ahora puedo tener 4, y eso implica un despido más o una reducción, sumado a que haya un empresario, tiene, por ejemplo, va a decir, bueno, pero una decisión empresaria, sumado a que tiene tarifas en exceso, a que se está reduciendo la economía, porque por otro lado tenemos tasas del 40%. Es muy difícil explicar esto en términos sencillos y en poco tiempo, pero mientras más alta es la tasa de interés, esto quiere decir el precio, lo que uno va a pagar, por ejemplo, por un préstamo o un empresario también por financiamiento, que es necesario para la vida productiva, comercial, etc., o para la vida cotidiana de cada familia, esto va a implicar que la economía se ralentice todavía más de lo que ya está. Y a esto, si lo pensamos a un dólar que está en 25, aún sosteniéndose, porque la semana pasada, si no mal recuerdo, han sido 6.000 o 7.000 millones de dólares, y ayer se han puesto a disposición 5.000, que todos esos millones, esos dólares salen de las reservas. Sí, que no bastó y no sirvió de mucho, porque de hecho hoy a la mañana, cuando abriamos los principales portales digitales, en San Juan el dólar había llegado a 27. Sí, y bueno, y entonces eso también tiene que ver con posiciones con respecto de la economía y el Estado, es decir, bueno, primero, una de las primeras como mitos, las decisiones económicas son decisiones políticas. Cuando uno dice, por ejemplo, van a decir, no, pero era necesario, hoy lo escuché a la gobernadora de Buenos Aires que había dicho que, bueno, era esto, era este gradualismo entre comillas, o una brutal ajuste. El brutal ajuste ya sucedió, y es más, hoy justo antes de salir para acá, le estaba charlando con alguien en el departamento, con un estudiante avanzado, Ángelo, que le dije, te voy a nombrar, porque le digo, el tema es que uno sí piensa, si no hay cambios rotundos, 40%, desempleo, caída, ayer estaba viendo la caída del índice al consumidor, si no hay cambios, esto no puede terminar bien, esto va a terminar mal, y me dice él, pero depende para quién, y es cierto, porque en esta gran cuestión hay ganadores, ¿sí? Nosotros sí pensamos, ¿y cuál es el mercado financiero, el sistema financiero, la banca y todos aquellos que invierten? Y ahí caemos en otro problema, cuando se tomó la decisión no solo de sacar retenciones, que es el impuesto a la exportación, porque nosotros decimos, bueno, si necesitamos ser competitivos afuera, y por ejemplo necesitamos devaluar fuertemente, que es algo que pagan todos los trabajadores de la sociedad, también necesitamos que de alguna manera esas ganancias extraordinarias que ellos van a tener, de alguna manera es devuelvo, bueno, se sacaron algunas retenciones al agro, a la minería, y encima no se les dejó de exigir que liquiden sus dólares, eso quiere decir, que los dólares que ellos tienen, que ganaron exterior por sus ventas, todavía no los han vendido, y esa es otra de las razones de esta suba. Es bastante complejo, digamos, pero bueno, tendrían que ser otras cuestiones sumadas a, por ejemplo, ahora tenemos un proceso de recesión económica con inflación, eso se llama, desde el punto de vista económico, esta inflación, y eso, ya la experiencia económica y la literatura en economía, no soy especialista en economía, pero de las lecturas que tengo, jamás se ha solucionado con recetas monetaristas, y justamente este gobierno lo que está aplicando, mal aplicando, son recetas monetaristas, subir la tasa de interés, cuando, sí, entonces es como una receta bastante siniestra, digamos, uno quisiera dar buenas noticias, pero, digamos, la marcha de la economía, y sobre todo, cierta sensación de que no hay, como un plan, un proyecto de decir, bueno, qué va a pasar con el dólar, qué va a pasar con el nivel de empleo, pensemos, por ejemplo, por otro lado, hoy mismo también, en las puertas del Baco Central, se iba a hacer una olla popular, porque no podemos pensar que nosotros tenemos 8 millones, entonces nosotros, por eso digo que es una posición también, este Estado para quién. Ayer, justamente, veía una abuelita que le habían cortado la luz, por 26.000, creo que era 26.000, y me llamó la atención el responsable de la empresa de energía, que dijo, no, 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 para nosotros ustedes no son usuarios, son clientes, y entonces dije, bueno, esa es la primera diferencia, cuando uno deja de ser un ciudadano con derechos hacia los servicios, o cuando se convierte en un cliente, y es el mercado el que regula la relación, y en esa suerte, se juega la suerte de personas que pierden empleo, se juega la suerte de personas que tienen que decidir entre comer o pagar una boleta de servicio, que es una cuestión ilógica, y eso, aunque parezca algo como muy lejano, se vincula también a la cuestión del FMI y las finanzas externas. Sin duda, también es importante en esto, ya que hablemos también de las políticas, y las políticas internacionales tienen mucho que ver, porque cómo nos mira a nosotros el mundo, cuáles serán las tapas de los principales diarios, de los diarios más prestigiosos del mundo, que era lo que reflejaban en sus portadas cuando el presidente de Argentina fue en este pedido o inició estas conversaciones, para ser más exactas, con el FMI, porque la verdad que las connotaciones eran bastante negativas, cómo era la mirada del mundo hacia este país ahora. Sí, lo sigue siendo, es más, algunos, por ejemplo, Forbes, recomendó a los inversionistas financieros que sacaban su dinero, y su dinero, es una forma de decir, porque lo sacaran y lo llevaran a otro lado. Era el momento. Y justamente el día de hoy se está debatiendo algo, porque se vencen Levax, por cerca de 23 mil millones de dólares, que es algo así como 620 mil millones de pesos, una cuestión que no podemos entender en cuanto a números. Sí, desorbitante realmente la cifra. Yanina, tenemos que ir cerrando, como siempre, es un placer y se pasa muy rápido el tiempo con vos, pero bueno, ya no sos una invitada, sos casi una columnista de este noticiero, y apreciamos mucho tu visita, porque realmente son temas que se vuelven fáciles cuando los tratamos contigo, así que te agradecemos un montón. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bien, y a ustedes los invito a que compartamos rápidamente la última tanda del noticiero de hoy, pero quédense del otro lado, porque enseguida regresamos con más información. ¡Gracias!